Un atanganai por poquito, ataca matraca, dímelo Carlitos, gracias por compartir, tú y yo somos Lucha Libre Online, molesta aparte, nadie lo hace mejor, más de 2.300.000 seguidores en nuestras redes de Lucha Libre Online y un alcance de más de 43 millones al mes, si tienes una tienda, un negocio, un producto, escríbenos al inbox y somos tu fuente para tu éxito, gracias por compartir y de paso si no te has suscrito, este es tu canal favorito, por favor hazlo, no sé, teníamos muy pero muy bien de que seas parte de este movimiento y que cuando te suscribes le des like, porque el like nos ayuda a que tú te conviertas en coproductor de la noticia y alcancemos más hogares en este mundo de las redes o las plataformas como quieras llamarlo y una vez que estés ahí, pues por favor también dale a tanganazo, activa la campanita para que seas el primero en recibir la noticia, primero antes de hablarte de Pat McAfee y una entrevista que hizo con Cody Rhodes y lo que dijo en ese momento Pat McAfee que sorprendió a Cody Rhodes, vamos a hablar de lo que ocurrió en CW, CW es una cadena bastante pequeña y me sorprendió porque aunque no que yo esté contento con estos números, pero si vamos a ver, moverse desde la cadena USA y estar en CW y que con una demográfica de la edad de 18 a 49 tenga un 0.26 pero en lo importante, yo siempre me baso en números, en televidentes que vieron el debut en CW, en CW o CW o CW, según el pez de Natura Viva es como le digan, 895 mil televidentes, 895 mil televidentes. Ustedes saben que soy bien claro, no creo que estos números sean el objetivo de Shawn Michaels, de Triple H, de Rock o de Nick Kent, pero de ahí es que tiene que ser una costumbre de que programas como este de NXT y también, por qué no, programas como Dynamite de AEW no deberían estar por menos de 9, perdón, menos de un millón de televidentes y que sea por lo menos 9, más de un millón consecutivos que tengan, o sea establecer algo de que por lo menos tú digas no fue 1, no fue 2, no fue 3, sino que por lo menos estén en 9 corridos haciendo más de un millón por la inversión. De hecho hoy AEW tiene celebrando el programa de Dynamite de creo que 5, el quinto aniversario. Estos números hay que analizarlos a ver cómo va y dónde van en CW, que es una cadena pequeña con 895 mil televidentes. Ahora Pat McAfee, un ex estrella del fútbol de NFL, pateador y especialista en lo que le llaman el kickoff y también ESPN en lo que se llama el lanzamiento o el kickoff del sábado deportivo, que es la cadena que pertenece a Disney. Obviamente, como ustedes saben, este es el mundo de los deportes. Es una figura que tiene su propio podcast también y además que se ha ganado el cariño de la gente de la lucha libre y de todos los deportes. Obviamente una estrella de la NFL como él, que fue buenísimo en lo que hacía. La energía, su creatividad, su locura, si quieres llamarlo, y además su precisión. Porque cuando te habla o te dice un comentario, no es por buscar wow rating, porque le va súper bien. Entrevista a gente famosa de diferentes ramas, ramas de diferentes deportes o de show business. Y Pat McAfee le dijo a Cody Rhodes lo siguiente. Escuché, me dijo Cody, escuché que el tipo grande, el tipo grande regresará esta semana. Y quizás en español no suene tan dramático como inglés, porque en inglés cuando dices the big guy es la figura central, el hombre más importante. Y la traducción es Pat McAfee le dice a Cody Rhodes, escuché que el tipo grande regresará esta semana. Y Cody Rhodes le dice ¿Quién? Pat McAfee le dice, ya te dije suficiente. ¿Será que los dos trabajaron este ángulo? Y que Cody sabe quién regresará. Ahora, ¿Quién regresa esta semana? Es el bad blood. Pero también hablando con Javier González, el presidente, mi hijo espiritual, presidente de lucha libre, me dice, pero también el big guy, puede ser The Rock, o puede ser Brock Lesnar también. Si es alguno de esos dos, ya es buenísimo. Pero también sabemos que el ángulo ya mostró a Seth Raleigh con el stamp que dio a Bronson. Así que ya no sería como que esto tiene sentido. Ya sabemos que regresó. Pero le añade al roster, al impacto, que ya está de regreso, Seth Freaking Raleigh. Entonces ahora la pregunta que yo te hago a ti es, cuando le dice Cody Rhodes a él, ¿Quién? Porque acaba de decirle Pat McAfee, escuché que el tipo grande regresará esta semana. ¿Cory Rhodes dice quién? Pat McAfee dice, hey, ya te dije suficiente. Y la pregunta que te hago a ti es, ¿Quién es el tipo grande que regresa? ¿Será Brock Lesnar? ¿O será el hombre fuerte también de la directiva de TKO y el hombre que lo trajeron para el marketing? ¿O el branding? ¿Cómo hacer que la marca de WWE llegue a otro nivel de rock? Pero esto es interesante porque le da más colorido a todo esto. Y esto es lo que a los fanáticos les gusta. O sea que cada semana tengas una historia, un storytelling para seguir, pero también figuras que hacen falta. Y un Brock Lesnar o The Rock en este fin de semana sería muy bueno. Especialmente ya con el regreso de Seth Freaking Raleigh. A ver qué sucede con esto. Y aunque no tiene que ver con esta noticia. Wow. También pregunto Becky. ¿Qué pasará con ella? Con lo de CM Punk, hay grandes expectativas también en la parte de manejo creativo. de ser el heredero, como lo dijo Shawn Michaels, de NXT. Yo creo, habiendo te dado al principio la noticia de los números de 895 mil televidentes, viendo que afecta positivamente a todos los programas cuando el producto se vuelve más interesante. Porque names, nombres, atraen en las películas de Hollywood y atraen también en el mundo de nosotros de la lucha libre. Ahora, el nombre de Romeo y Julieta, dice What's in the Name, la obra de Shakespeare, que hay en un nombre, depende de los ingredientes que tú le dejas al nombre. Y puede ser una persona famosa, pero es ¿qué vas a hacer con esa persona en estos momentos? Porque fama ya tiene a esa persona, sea The Rock o sea Brock Lesnar. Pero es impacto. Y ese impacto es acumulativo y se contagia las demás marcas. Porque vamos a decir que aparezca en Bad Blood. Va a favorecer, si es The Rock o si es Brock Lesnar, va a favorecer a Raw, a SmackDown y a NXT. Porque recuerda que es WWE. Y lo bueno lo afecta positivamente. Lo malo va a afectar a todas las marcas dentro de lo que es WWE. Y obviamente favorece también las acciones de TKO, favorece a UFC. Están ligados para lo bueno y para lo malo. Y esperemos que sea algo bueno. Así que eso es lo que es mi comentario. Déjame saber tu opinión. ¿Crees que sea Lesnar Supraxity o The Rock? Puedes oler lo que La Roca esté cocinando. ¿Qué tú crees? ¿Quién tú crees? Déjanos tu opinión. Y por supuesto, esto está creado para ustedes. Esto es Lucha Libre Online. Modestia, aparte, nadie lo hace mejor en cuanto a nuestras camisetas, remeras o playeras. Las puedes conseguir en camisaluchalibreonline.com. Hay tantos diseños, hay tantos colores. También tenemos en la marca las camisas también que están bonitas. Y por supuesto, nuestro café de Lucha Libre Online. Gracias por compartir con nosotros. Este es Hugo Sabinovich para Lucha Libre Online. ¡Hasta mañana! ¡Brutal! 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 Gracias por ver el video